Ya he terminado todo el encaje, lo he cerrado, voy a recortar los hilos sobrantes con mucho cuidado para no cortar ni el nudo ni lo que hay hecho. Muy bien, ya he puesto la última capa de apresto también y ya está, llega el momento de coserla. Podemos hacer varias cosas, vamos a hacer pruebas hasta encontrar cómo queremos hacerla. Podemos simplemente fruncirla y dejarla así bastante plana, veis que yo he dejado unas partes más largas que otras. Ya sabéis que a mí no me gusta la igualdad, me gusta que sean diferentes. Podemos ir enrollando la flor, haciéndola tan grande o tan pequeña como queramos. Es decir, si queremos que quede con bastante altura, pues lo que vamos a hacer es liarla para que quede más en forma de cucurucho. Veis, yo la voy liando y me va quedando. La parte más corta que hicimos al principio queda en forma del corazón de la flor. Y esta parte que he hecho más ancha, que le he dejado algunos picos, pues quedan a la parte exterior y le dan, veis, una forma más original. Podemos pegarla también, lo que pasa es que yo soy más de coser que de pegar, pero también podemos ir pegándoles unas gotitas de pegamento para que se vaya cerrando. En el centro podemos ponerle una perlita, veis, un adorno en el centro. También podríamos ponerle algunas plumas, mirad, veis, nos quedaría aquí. Podemos cortar las plumas para que no queden tan largas y podríamos poner unas plumas, también queda bonito. Yo lo que he hecho, porque esta flor salió de una conversación. Entonces, mi monitora, o mi profesora mejor dicho, María Gualde, que fue la que me dio el curso de contemporáneo, me comentó la idea de ponerle unas hojas de guipur que salieran del centro. Yo he trabajado unas hojas de guipur con dos hilos en color morado oscuro y dos de aluminio para después poder darle forma. En el piquito le puse una perla, no lo he cortado porque quería enseñaros el hilo de aluminio, pero ahora ya lo voy a cortar. Bueno, por un lado hice estas hojas de guipur, pero para ser sincera me costó muchísimo trabajar las hojas de guipur con el alambre. Y lo que hice después fue hacer otra tira de hojas de guipur, pero en este caso lo que hice fue almidonarlas. Y también quedaron con bastante cuerpo y la verdad que me costaron bastante menos de hacer. Voy a cortar el resto del hilo y a quitar los bolillos. Pues una vez que ya tengamos la flor pegada o cosida, podemos ponerle también estas hojitas de guipur. Incluso hacer unas hojitas más para que quede también decorado. También quedaría muy gracioso, incluso podemos ponerlas y podemos ponerle el broche de botón o podemos ponerle plumas, podemos hacer lo que queramos. También otra opción sería ponerle una cadena. Yo he hecho una de ganchillo que tendréis el vídeo en mi canal. He hecho una cadena de ganchillo y también podemos introducirla por el agujero y hacer un nudo y al mismo tiempo aprovechamos la cadena para colgarla. Si no queremos ponernos de cadena y lo que queremos hacer es un broche, pues podemos recortar un trocito de fieltro y pegar la flor. Si no la queréis así, tan en forma de cucurucho, pues lo que tenéis que hacer es no apretar tanto las vueltas, dejarlas así un poquito más suelta, con lo que la flor queda más abierta. ¿Veis? Eso ya la forma en que le deis a la flor y si la queréis utilizar de colgante o la queréis utilizar de broche ya es idea vuestra. Yo voy a preparar la mía y una vez que ya la tenga cosida os la enseño. Bueno, o si queréis os la enseño como la voy cosiendo. Voy a abrirla para empezar a coserla. Una vez que más o menos ya sé cómo la quiero, voy a coger el hilo y yo normalmente coso con agujas de ciego, porque la grosaria del hilo algunos no caben en las agujas normales, entonces yo utilizo las agujas de ciego. Ya sabéis que simplemente hay que clavarla y ya está enhebrada. Pongo el dedal, sabéis que yo y mi dedal vamos siempre juntos. Voy a pegarle unas puntaditas a la primera vuelta, aprovecho los agujeritos del alfiler para clavar la aguja. Ahora está un poco duro porque claro, el almidón pues ha endurecido el hilo, pero no pasa nada. Como yo no hago nudo, sostengo la hebra, vuelvo a pinchar en el mismo sitio. Hay que tener cuidado también con los picos a la hora de coser. Paso así para que quede sujeto. Hay que tener mucho cuidado con los picos. Y voy dando unas puntadas, no es preciso coger todos, todos, todos los agujeritos. Pero voy dando unas puntaditas para que quede sujeto y no se vaya. Y sobre todo no tenséis mucho el hilo, porque si lo apretáis mucho se quedará como rizado. Y no, a mí no me gusta. Si vosotras queréis rizarlo eso ya es otra cosa, es otro modo de hacerlo. Voy pinchando con paciencia. Los piquitos. ¿Veis? Así yo voy cosiendo. El orificio que dejemos dependerá de lo que vayáis a hacer. Si vais a hacer un broche, que le vais a poner un botón o una perla y después el fieltro bajo, el agujero lo dejaremos más grande. Pero si lo que vamos a poner son las flores de guipur, pues claro, el agujerito tiene que ser bastante pequeño. Porque si no, nos va a quedar ahí un socavón que no vamos a poder taparlo. Vamos haciéndolo con paciencia. Ya os digo que también lo podéis pegar con silicona caliente. A mí el loctite no me acaba de gustar porque es muy corrosivo. Incluso cuando seca, hay veces que deja una capita blanca. Entonces yo no soy muy del loctite, pero vamos, cada uno ya sabéis que tiene sus cosas y sus manías y sus ideas. Bueno, pues así voy a ir cosiendo y dándole forma a la flor. Cuando ya la tengo toda cosida, lo que hago es una puntada, paso por el bucle y hago un pequeño nudo. doy otra puntada, cuesta un poquito por el apriesto y ya pierdo el hilo. Lo clavo por aquí y lo corto. Como veis mi flor está bastante abierta, tiene unos picos desiguales porque a mí no me gusta las cosas iguales. Pero yo creo que ha quedado bonita. Voy a ponerle, esto lo vi en uno de los colgantes de Aurora Ramos y la verdad es que me gustó muchísimo la idea. Me pareció súper original el pasar la cadena, solo que yo la he hecho de ganchillo. Pasar la cadena, yo solo he puesto una cadena también, no he puesto dos. Y hacerle un nudo. Voy a hacerle un nudo, ahora le voy a hacer otro, para que no se cuele por el agujero. Y voy a dejarle unas perlitas colgando. ¿Veis? Mirad a que queda original. La verdad es que Aurora tiene unas ideas buenísimas. Mirad, y así es como me queda montada. ¿Qué os parece? A mí desde luego me encanta. Si este vídeo os ha gustado, dejadme un me gusta antes de iros y compartidlo en vuestras redes sociales. Y si no queréis perderos ninguno de los vídeos que voy a hacer, os aconsejo suscribiros a mi canal. Y solamente tenéis que pinchar en el logotipo que aparece aquí arriba. Pinchando en el enlace de la fotografía, que te remitirá directamente a mi tienda. Donde encontrarás, además de este kit, otros materiales muy originales también, para realizar labores y manualidades. Si tienes alguna duda sobre cómo comprar o sobre lo que he explicado en este vídeo, déjamelo en el apartado de comentarios. Y podré resolver las dudas que tengáis. Os doy las gracias por visitar mi canal y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!